La misión de observación electoral y varios analistas lanzaron la primera alerta sobre 10 precandidatos a elecciones regionales que están siendo investigados o tienen algún tipo de vínculo con la parapolítica. Se trata de la alerta de 10 precandidatos a gobernación y alcaldías para las elecciones de octubre. Según Alejandra Barrios, de la misión de observación electoral, hay tres departamentos con grandes maquinarias políticas para estas elecciones regionales. La doctora Dilia Francisco, ex senadora de la República, una de las grandes varonesas electorales de este país. Un acuerdo político, edo imbezale para la gobernación. Y en Sucre, pues el tema de Yair Acuña, un candidato de 130 mil votos en estas últimas elecciones. La señora Rosa Cotes, esposa de Chico Zúñiga, uno de los más grandes parapolíticos del Magdalena. En Caquetá tenemos un señor llamado Arnulfo Gasca, que sacó un famoso video del patrón de patrones acusado de narcotráfico. Tenemos el caso del señor Solano, en el municipio de Uribia, hijo de una de las señoras de Cielo Redondo, una de las más grandes criminales en La Guajira. A este mapa electoral preliminar, que alerta de Yair Acuña, investigado por la Corte Suprema por presuntos nexos con paramilitares, hay que sumarle a Oneida Pinto, precandidata a la gobernación de La Guajira, José Barrios, precandidato a la alcaldía de Palmito Sucre, Fermín Cruz Quintero, precandidato a la Gloria Cesar, y Jorge Cerechar, precandidato a la alcaldía de Barrancas, en La Guajira.